Estamos aquí en el chisme de que a quién le quede el putichor. ¿Qué? ¿El qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Le sale otra vez la voz! Bueno, se trata de adivinar qué nos quiere decir la otra. Es un teléfono descompuesto. Mariana, tienes que decir una frase, ¿no? Entonces, Verónica la recibe. Yo mientras voy a estar así como que no oigo. Ajá. ¿Qué te pones así? Ajá, esta está muy fuerte. ¿Cómo se oye de fuerte? Trabajo en equipo para ver si llega bien el mensaje, ¿ok? A pesar de las dificultades. ¿Listos? ¡Listos! Ya, bueno, si las tenemos, las cinco correctas. Ok. Me. Me. Ya, tiene que volver. Ok. ¿Otra vez? Son tres veces. Tres veces. Me zurran las enchiladas. Ya, bueno. Por ahí vas. Ah, que dice, dice Mariana, que le sudan las enchiladas. Lo primero no le entendí nada. Le, le sudan, le duda, las enchiladas. Le dudan las, las enchiladas. Le dudan las enchiladas. Le sudan las enchiladas. Le sudan las enchiladas. Ah, ok. ¿Ya? ¿Estuve bien? La respuesta es incorrecta. ¿Por qué queda? Me chocan las chelas enchiladas. Yo pensé que te sudaban. ¿Quién sabe qué? Ahí, 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 ahí. Ponte ahí. Ok. Que le sudan las enchiladas. ¿Cómo se lo dijiste? No, no, no. No sé, es que no puedo con esto. Va, así póntelo. Así, güey. Me paga todo el doctor. Ok. Xochitl le pone mucha crema a sus tacos. ¿Chochitl? Xochitl. ¿Choche? De bronco. Xochitl. Xochitl. Xochitl le pone mucha crema a sus tacos. ¿Choche? ¿Le pone? ¿Le pone? ¿Le pone? Lemone. ¿Le pone? ¿Chochil Lemone? ¿Le pone? ¿Le pone? Mucha pucha. Mucha. 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 Crema. Crema a sus tacos. A sus tacos. Quídate. Mariana. Ya te los puedes quitar, Mariana. ¿Lo ha visto? ¿Le pone? Pucha asustado. No, te estás riendo, no te rías. Xochitl. Lemone. Pucha. Asustados. Yo sé por qué. Mucha. Ponle pucha. ¿Otra vez la última parte? Pucha asustados. Dice algo así como de, yo sé por qué me tiembla. Dile tu frase, dile tu frase. Xochitl. Lemone. Pucha asustados. ¿Y cuál es la marca? Xochitl. Le pone mucha crema asustado. No puede ser. Ok, voy. Ah, ¿es otra? Qué horror. Ok, ¿estás lista? Te. 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 Fuiste. Te fuiste. Sin. Te fuiste pin. Hacer. Te fuiste pinacer. Pinacer. Te fuiste. Te fuiste sin hacer. La. La. Cama. Te fuiste sin hacer la vaca. Cama. La. La qué. Cama. La cama. Matrimonial. Te fuiste sin hacer la cama matrimonial. Claro. Te fuiste sin hacer la cama matrimonial. Otra vez lento. Te fuiste sin hacer la cama matrimonial. No, ya. Te fuiste. Te fuiste. Te fuiste. Te. Te. Fuiste. Fusque. Fuiste. Fuiste. Sin. Así. Sin. Así. Sí. Sí. Te fuiste así. Sin hacer. Sin hacer. La cama. La cama. La cama. Te fuiste así. Sin hacer. No. Te fuiste sin hacer la cama matrimonial. Te fuiste así sin la ama. Te fuiste así. Te fuiste así. Te fuiste sin la ama. Te fuiste sin hacer la cama matrimonial. Te fuiste sin hacer la cama matrimonial. ¿Qué? ¿Otra vez, Jan? ¿Ya estuvo? ¿Cuántas veces? Ya, relájate, ya es una más, hombre. La número dos. A ver. Píntate. ¿Qué? Píntate los pómulos. Mañana. ¡Au! Se piso solita. ¿Me encantan? ¿Algo traigo aquí? ¿Me encanta? Píntate poco los pómulos mañana. Mira, como yo, Anita la huerfanita. Me gustan, me gustan. Me encantan los tamales verdes. Sí. Píntate poco los pómulos mañana. Me encantan los monos verdes. Me gustan los, me encantan los monos verdes. A ver, otra vez. Me encantan los monos verdes. ¿Me encantas los monos verdes? ¿Qué era? ¿Me encantan los monos verdes? Píntate los pómulos poco mañana. Ahí era lo mismo, qué fijado. Va a ser lo mismo que los monos verdes. Siento que es lo mismo. ¿Y cuál es el castigo? ¿Todavía no? ¿Entonces va otro o ya no? ¿Sigue? ¿Otra ronda? ¿Una más? Hermani. ¿Otra ronda no? Va, segunda ronda. ¿Qué tengo que hacer? Tú ahí. ¿Otra vez? ¿Aquí? Ay, perdónenme. ¿Otra vez? ¿Cómo? Cámbiamela, Rona Kiss. Aquí la tengo. ¿Ya? ¿No es? Everardo se escribe con B de burro. ¿Everardo? ¿Es neta? Sí. ¿Sí? Everardo. Everardo. ¿Se escribe? Se sirve. ¿Se escribe? Everardo se sirve. Se escribe con B de burro. ¿Con vidrio? Everardo se escribe con vidrio. Ya. ¿Otra vez? Everardo. ¿Sí? ¿Everardo? ¿Everardo se sirve? ¿Everardo te sirve? No. Everardo te escribe. ¿Se escribe? ¿Everardo? Everardo. ¿Se escribe? ¿Se escribe? Con. ¿Con B? De burro. Con B de. Burro. De burro. Everardo se escribe con B de burro. ¡Liento! ¿Ya no? Ya. Ya no puedo más. ¿A poco sí nos alcanza? Va rápido, rápido. Toma, toma, ¿qué animal? ¿Yo dónde? ¿Yo aquí? ¿Tú ahí? Ya, da lo mismo. Y hay que... Se me apagó. Se me apagó. Ahí, ya, ya. Bueno, ahí está. Este, el que la que sea. Tengo antojo de comprar tamales verdes. Espérate. Seguo. Tengo antojo de comprar tamales verdes. ¿Una más? ¿Cero antojo? Ajá. ¿De tomar? Sí. ¿Cero antojo de tomar el martes? Ah, vale. Perfecto. Cero. Cero. ¿Antojo? Sí. ¿Cero antojo? Sí. ¿De? ¿De? ¿Comprar? Sí. ¿Cero antojo de comprar? El martes. El martes. Enervantes. Ándale. Exacto. Cero antojo de comprar enervantes. Tengo antojo de tamales verdes. Adiós. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós.